La Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua anunció que tiene habilitado su portal para tramitar en línea los pasaportes. La portavoz de migración, Yaoska Mejía, explicó que se debe crear una cuenta de correo electrónico en el portal del Ministerio de Gobernación e ingresar los datos de la persona interesada en sacarse el pasaporte. Una vez que la persona interesada ha completado el trámite en línea, pasa a la etapa de la entrega de documentos en las oficinas de migración de Nicaragua. En febrero de 2017, las autoridades del Ministerio de Gobernación de Nicaragua indicaron que son tres los trámites que habilitarían de forma digital el pasaporte, visa de salida de menores y permiso de residencia, con lo cual esperan reducir el tiempo de espera en todo el proceso.